¿Qué futuro tiene lo nuestro? Ningún futuro Yo solo quiero estar contigo Y yo Lo mejor será que no nos vamos a ver ¿Te gusta mucho, no? Pero no puedo poder estar con él en mi puta vida ¿Qué te pasa, Adel? Yo no me enamoré de este Omar, eso me pasa Me enamoré del otro They don't know me and you I don't think you have to leave If to change is what you need You can change right next to me When you're high I'll take the lows You can ebb and I can flow And we'll take it slow And grow as we go Cerrar, debería ir corriendo buscar Tirarte un beso delante de toda esta puta discoteca llena de gente Es la cosa más fácil que voy a hacer en toda mi vida You won't be the only one I am unfinished, I've got so much left to learn I don't know how this river runs But I'd like the company through every twist and turn Who said it's true That the growing only happens on your own They don't know me and you You can change right next to me You can ebb and I can flow We'll take it slow And grow as we go Tenemos diez minutos, ¿no? ¿A ti qué te importa? ¿Me importas tú? Grow as we go Grow as we go ¿Sabes qué? Que te quiero ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿ won la primera de la� ¿Qué te importa? ¡Claro